Y hola que tal amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video y hoy nos encontramos de vuelta en Player 1 Battlegrounds para móvil Y pues gracias al apoyo que ustedes le dieron a la review de la 0.7, a la actualización que subí hace muy poco Que traía el nuevo modo, el cual es el de guerra Pues hoy les he decidido traer una partidita en la cual hago unos gestos impresionantes con el car Al igual que también mi primer nooscope Y pues la verdad espero que disfruten la partida, es bastante corta Y pues no siendo más, suscríbete y los dejo con el video Vaya, bueno, y nos tiramos ya, perfecto Y bueno, para los que estén viendo este video y no sepan de que va, ok, lo voy a explicar rápidamente Este es un modo de juego del Player 1 Battlegrounds móvil que salió para PC y ahora ya está en los móviles Android Como ya saben traje la actualización y les hablé sobre todo esto Y el caso es que este modo de guerra nos va a permitir caer infinitamente durante 15 minutos Cuando nos maten obviamente Bueno, uff, caemos Y por favor que no me carga la textura, esto siempre me pasa cuando caigo Que no me, no sé si será por el internet, pero bueno En el caso es que podemos caer infinitamente Nos dan arma al comienzo, la que sea, en este caso me ha tocado el car A ver que consigo hacer con él Somos 20 jugadores en esta mini zona Y el que haga más kills será el ganador Y dicho todo esto, pues vamos a ver a quien encontramos por aquí Perfecto, nunca había llegado a este lugar Ok Igual nos metemos por aquí Oh, que hay alguien, que hay alguien Oh, me tiró una granada Bueno, bueno, bueno Asómate, asómate Oh, lol, 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 que me ha pegado Asómate Ay, 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 ay He fallado, he fallado Uy, que estoy a poco de vida Lol, 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 lol ¿Qué hay otras? ¿Qué hay otras? ¿Qué hay otras? ¿Tiro granada? ¿No sabe jugar este o qué? Bueno, bueno, bueno No sé ni cómo no me ha matado este Estoy a un hilito de vida Con un escupitajo Me muero, eh A ver Toma Uy, bueno, bueno No le he conseguido dar No le he conseguido dar Vale, vale, vale ¿Por qué no apuntas? Porque así soy yo Quiero hacerlo a lo grande Toma Oh, lol Mi primer nosecope No lo he matado, pero Le he dado mi primer nosecope Vamos, se viene el otro Ay, ay, ay Disculpadme, disculpadme Chico mío Chico, chico, chico Tienes que morirte Disculpame por no matarte Te voy a quitar tu sufrimiento Uy, que nosecope le he metido Lol, estoy flipando Es mi primer nosecope que meto Con un rifle, eh Oh, lol Y que me quitan la muerte Qué ratas, qué ratas, qué ratas, qué ratas Y aquí Este, 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 este Fue Toma Uy, le he pegado, le he pegado No le he conseguido más Ay, se esconde, se esconde Rata este, rata Bueno, bueno, que se me está pegando el joystick Ay, por Dios Lo limpio un poquito Y nos curamos Perfecto Vale Ay, que se me mueve, que se me mueve Esto es lo que no me gusta de mi celular Que se recalienta demasiado Y se empieza a huer Solo Desgraciado Cúrate, por favor No te muevas, no te muevas Si supieran lo que sufro Ay Dios Ok Nos tranquilizamos Nos curamos tranquilamente Desgraciado Desgraciado Me mató Bueno Y ya nos faltan Siete Segundos Bueno, unos cuantos segunditos Para volver Al avión Y nos tiramos de nuevo Sí Bueno, y ahí se armó la grande Ok Vale Uf Me da un poquito lagueado Uy Ok Y nos tiramos ya No A ver Esperemos un poco aquí en este borde Y nos tiramos Perfecto Vamos para abajo Vamos para abajo Limpiemos un poquito la pantalla Y ya está Perfecto Sí Es lo que me sucede a veces Que Ya suele pasar eso Sudo mucho O no sé si será el celular Pero me empieza a caminar solo Incluso disparar Solo Y eso a veces me cuesta la partida Pero bueno Caemos Perfecto A ver quién encuentro por aquí Perfecto Empieza a cargar el car Bueno, ahí hay un drop A ver si hay alguien por ahí acercándose Y parece ser que no Bueno, bueno, bueno Ahí en la piedra hay algo O era mi impresión Que sí, que sí, que sí Quédate quieto Y... Por poco Movemos un poquito Ahí está, creo que está ¡Oh! Tiro que se lleva Mi primer asesinato Bueno, no importa Pero me lo he cargado, eh En toda la cabeza Por eso no hay que estar Demasiado tiempo quieto Porque... Bueno, ahí está cayendo alguien A ver si lo logro ver ¡Desaparecido! Alguien más por ahí Nos acercamos Tranquilamente Por esta piedra Nos cubrimos Escucho disparos por allá Nadie se acerca al drop En serio Bastante gente suele ir a los drops Bueno, por ahí El avión está pasando A tirar otro drop Otro drop Y bueno Subimos por aquí A ver si conseguimos Flanquear a alguien Flanquear Sube Ya Perfecto Hola Hay alguien por aquí Sí, yo Mátame Ok ¿Dónde están? No los oigo No los veo No quiero que me bate nadie Por aquí No puedo estar demasiado quieto Porque Estos chicos Apuntan y Bueno, ahí al fondo Veo a alguien, eh A ver Quédate quieto Uy Uy, uy, uy Está súper quieto Es mi momento Es mi momento Es mi momento Lo tengo Es un poquito complicado A veces apuntar con 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 los móviles, eh Ahí lo está Perfecto Toma No No le da Ay, la La bendita piedra He rebotado La vale en la piedra Uy, ¿en serio? Bueno, 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 bueno Mi suerte de hoy Está súper épica Sí Súper épica Sí Lo digo así ¿Qué se hizo? Creo que está detrás del árbol No lo sé Ah, ¿qué ha ido a otro? O era el mismo No lo sé Ya me Ya me Ya me he vuelto loco Vamos ahí Ay Ese sí Lo he fallado Lo he fallado Lo he tirado muy lejos, eh Vale Quédate quieto Hijo mío Quieto Ay Paso derecho Paso derecho Bien, bien, bien Bueno Nos paramos Ay Creo que Sí, le he dado Le he dado Le he dado Uh Le he dado un tiro Le he dado un tiro Otro más Necesito darle otro más Y me lo cargo Uy Que se está peleando con otro Disparando Que es que peleando Que digo Oh Tiro que se lleva Tiro que Si hubiesen sido Hechos espectaculares También habría sido la leche Pero de momento Pero de momento Vamos súper bien, eh Ok Uy Uy Bueno Ya murió uno Este de ahí Tiene que ir a lootearlo Lo voy a ir a lootear Efectivamente Un poquito Y no se ha muerto Y no se ha muerto ¿En serio? ¿Por qué me estás contando? Uy Y acaba de caer un drop Aquí en mi cara Casi Bueno, bueno, bueno Me he calculado mal ahí Vale Ya está Creo que Creo que se va a cubrir Detrás de esa piedra Se ha ido Se ha ido Se ha ido Era otra kill Era otra kill Ay, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Estaba acostado? ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Tras del árbol Por favor Solamente quiero un tiro Uy, 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 uy Está súper quieto, eh Está disparando con alguien Muere ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Mi segundo asesinato No está mal Y vamos de séptimos Ahí sí que vamos mal Y este que está aquí ¡Lol! ¡Toma! ¡Uh! Tiro que se lleva No me ha apuntado rápidamente Como yo lo he hecho ¡Lol! ¡Ah! Estos son los Los clones Que se pueden hacer ahora No vayan a decir Que son Son bots O sí serán No, no, no Aquí en este modo Nunca hay bots ¡Lol! Que me mata este ¡Ah! Me mató, me mató, me mató Bueno, no pasa nada Vale, de vuelta al Al avión Y pues nos tiramos ¡Perfecto! Y sí, sí, sí Aquí no hay drops Digo ¿Cómo se llaman? ¿Bots? Bots Que me confundo Aquí no hay bots Porque este modo de juego Es puro y duro Con gente de pelo en pecho Y bueno Seguramente eso era La nueva cosa que han agregado Con esta actualización Que es lo de los clones Que no lo dije en la actualización Pero bueno Me olvidaba ahí Uy, me ha hecho daño Y vamos a ver Caímos en el mismo sitio A ver si todavía siguen Por ahí Son clones O si no es gente Que ya no está jugando Y que el avión Aquí está Aquí, aquí está Es que me quiere distraer Me quiere distraer Con sus clones Sí, tiene que ser Bueno, bueno Duelo de francotiradores Y he fallado el primero Vale Se mueve Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Uy, ha pegado un lagazo ahí Pequeño, pero lo ha pegado Vale Uy Lol Lol No sé qué ha pasado ahí Pero bueno Vale Ay Pensé que iba a seguir caminando También está matando a los A los A los estos Ay No le conseguí dar en la cabeza, eh Ay Se movió, se movió Se movió A ver Ay, que va otro Que va otro Bueno, bueno, bueno A ver a quién consigo darle Toma Vamos No se ha muerto Y me han pegado a mí Lol ¿Qué está pasando aquí? Granada Muérase Lol Y otro me dispara Con la Con la grosa Desde lejos Lol ¿Cómo puede ser posible, eh? Pero bueno Estamos hablando De una partida Interesante Y bueno Los ajustes Pero no pasa nada Y ya solamente Faltan unos Cuántos Cuántos segundos Lol No, no quiero salir De la partida ya Nueve Ocho Bueno, mientras tanto Vamos a ver los emoticones Sí, mira Los emoticones Qué guapos que están Por favor Ya quiero volver a Al avión Vale Es Espectacular Ya Nos tiramos Bueno, bueno Voy a caer Por aquí Y a ver Qué consigo hacer Solamente llevo Dos kills, eh Y vamos de octavos Voy de octavo Vamos Lo digo en plural Y es en singular Voy de octavo ¿Y cómo no dices Que vas de octavo? Pues mira En la parte derecha Superior Bueno Nos tiramos aquí Perfecto Por favor Que no me dé nadie Detrás de esa piedra Que va a ir alguien Al drop Va a ir alguien Al drop Le apuntamos En la cabeza Toma Toma Ya está ¿En serio No se muere? Está en el suelo A tu casa Perfecto Lo elimine Lo elimine Vamos Cuatro asesinatos Y tengo que seguir subiendo Porque vamos Un poquito mal Ahí en la colina Hay alguien Hay dos No sé si serán clones Esto sí Ya me está cagando Un poquito Y toma Pero bueno Están quietos No cuentan Como asesinatos Pero bueno Es lo que hay Dejemos ese otro A ver Mira Te voy a matar Ya porque No hay nadie más Por aquí Te voy a apuntar Toma Tu casa Bueno Me salen dos muertes No cuentan Pero no pasa nada ¿Vale? Bueno A ver Esperemos A ver si alguien más Pica ahí en el drop Esperemos que no me venga Nadie por aquí atrás Y me fusile Porque Me cabrearía demasiado ¿Vale? Uh uh Que cae uno Que cae uno Efectivamente ¿Vale? También tiene el car También tiene el car Voy a ir a lutear Apuntamos Apuntamos Mi niño Toma Oh Que alguien me dispara Que alguien me disparó Bueno, bueno, bueno Quiero matar a ese Que estaba atrás mío Con casco del 3 Y todo esto Lol Uh Que susto Me ha pegado ese hombre Bueno, bueno Pero es lo que hay Lo ha matado Lo ha matado Te han tirado Te han tirado Muérete Ya está Y bueno Un segundo Cero Y ya está Perfecto Y nos tiramos de nuevo A ver Por Aquí Se me ha pegado esto ¿Qué pasó? Ah Se acabó la partida Se acabó la partida Loli ¿Cómo he quedado de cuarto? Oh Pero bueno He quedado de cuarto No está mal Con unos 6 asesinatos Bastante bien Y pues espero que les haya gustado el video Si es así No olviden dejar su gran like Apoyarlo Y si ustedes comentan Algo relacionado con el video Al igual que dejan su like Y si se suscriben Y activan la campanita Yo los estaré saludando En los videos de Minecraft Sí, aclaro En videos de Minecraft Les estaré mandando saludos Así que pues Esperen el video de Minecraft Para que sean saludos Y hasta la próxima Adiós